Música Pongan atención, pues se acercan ya Son haces del fútbol y te sorprenderán Supercampeones Este equipo es algo super especial Controlando el balón no existe nadie igual Y al cabecear nadie les puede ganar Son los ganadores, los supercampeones Su estilo en la cancha es sensacional Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores, los supercampeones Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores, los supercampeones